Sí, sí, yo me acordaré de lo que has dicho. A los postes lo hacéis otra vez para mañana. Digo, es recinto definido y os podéis ir y poner a estudiar. Con tranquilidad, sabiendo que si os ponéis un rato todos los días van a salir las cosas bien. Y cuando llevéis un mes, ni cazo, cuando llevéis un mes y saquéis 10 en los exámenes, diréis, coño, tenéis razón, pero tenéis que daros una oportunidad. Que yo digo darme una oportunidad a mí, no a mí, sino a lo que yo digo, porque yo sé que tengo razón. Pero yo no sé que tengo razón porque yo digo que tengo razón, sino porque lo he vivido y lo he visto en muchos alumnos. Bueno, venga, vamos a dibujar esto. Yo voy a hacerlo a mi estilo, White is Paraguay. ¿Está buscando donde se me va a ir? ¿Las qué? Ah. ¿Que en tus apuntes? Una tablita. Una chorradita. El cero no me vale de mucho, el uno sí. Y aquí, para hacer esta tabla, uso un número inteligente. El cero, para dibujarla por donde corta el eje, me da 3,5 o... Y el siete, porque me da cero. Y este tengo ya los dos puntos de corte. Bueno. Bueno. Bueno, bueno. Como le doy así a la bola, no vea. Me va a salir... X mayor o igual que cero, ¿eh? Me voy a dibujar de un color. X mayor que cero es de aquí para allá, ¿vale? Y menor o igual que 5 es en verde. De aquí para abajo. Instalamos dibujar en azul. Es azul como el mar azul. Voy a poner... Cero menos uno aquí. Uno ceros aquí. Dos, uno aquí. Y luego la otra, que la voy a poner en negro. Esta vamos a ver cuál es. Si por arriba o por abajo. A ver. El cero, cero. Cero es mayor o igual que menos uno, ¿no? O sea que el cero, cero entra y es esta parte de aquí. O sea que ya tenemos triángulos, ya nos falta la última. Que es cero. Tres coma cinco. Siete cero. Y vamos a ver si esta es para arriba o para abajo. El cero, cero entra, ¿no? Cero mayor o igual, no. Para abajo, ¿no? Para arriba. Para arriba, es verdad, es verdad. Cero, cero no entra. O nada. Entonces tenemos este. Entonces los puntos de corte son este, que vamos a llamar A, que es el cero, tres coma cinco. Igual. El B, cero cinco. El c, que es donde está la azul y la verde. La azul es. La azul es igual a x menos uno, ¿no? Y la verde es igual a cinco. O da. Y la verde es igual a seis. Seis. Cinco. Y la de. Que es la negra y la azul. Que son las dos. Guay del Paraguay. Guay del Paraguay. Tres. Tres dos. Adelante. Bien. ¿Cuáles son los valores máximos y mínimos de la función objetivo y en qué punto alcanza esos valores? Y yo voy a crear un programa de inteligencia artificial de los filósofos, tío. Que tú puedas hablar con ellos. Tú le preguntes cosas y te hablen. Eso molaría, ¿eh? ¿Qué son las categorías? Te dice lo que es. Tú le preguntas y te va explicando. Ahí yo viviría yo haciendo eso, ¿eh? De proyecto fin de carrera, no, no me asimularía. Bueno, dos por X, cero. Cuatro por X, catorce por cinco, nueve. Cero cinco, veinte, quince. Doce. Treinta y dos menos cinco, veintisiete. Seis. Nueve. El máximo es seis, cinco y el mínimo hay dos. Que son estos dos. Y ya está. Venga, otro. El máximo es seis, cinco y el mínimo hay dos.